Lo que van a ver ahora es de verdad una pesadilla, porque estas imágenes nos muestran, son la prueba además de una madre que denuncia que otra mujer intentó secuestrar a su hijo mientras realizaba compras al interior de un centro comercial. Bueno, la denunciada terminó detenida tras ser sorprendida rondando a otra mamá que también estaba con su pequeño hijo en un coche en las afueras de esta misma tienda. Fueron solo un par de segundos en que el pequeño hijo de Janet Molina de 5 años de edad soltó su mano y se perdió de su vista. Fue ahí cuando se percató que una mujer completamente desconocida habría intentado supuestamente llevarse al niño. Todo fue captado por las cámaras de seguridad de la tienda en que estaban, ubicada al interior de un mall. En el cuarto piso me fijó que alguien me seguía, pero yo pensé que me quería asaltar o algo así, hasta que me agarró a mi hijo. No lo quería asaltar igual, hasta que se lo tironeé, incluso dejé un poco marcado a mi hijo la mano. Y ahí después bajé al segundo piso y ella seguía siguiéndome. Así, tras recuperar al niño, la mujer comenzó a seguirla. Asustada, buscó ayuda y refugio entre los guardias de seguridad del local, quienes contactaron a carabineros tras percatarse que la mujer ahora rondaba a otra madre que tenía a su pequeño hijo en un coche en las afueras del local. Había una mujer extraña al frente mío, pero pasó por atrás del coche y después se fue adelante. Y un guardián en tricot salió, avisó que esa niña quería sacarme a mi bebé. Tras esto, carabineros llegó al lugar. Pese a que la sustracción de los menores no se concretó, la mujer terminó detenida. Llamamos a la comunidad, por favor, a cuidar a sus menores de edad, a cuidar a sus hijos, con la finalidad de no ocurrir en algún tipo de delito. Estos antecedentes también fueron dispuestos a disposición del juzgado de familia de esta zona. Ambas afectadas dieron a conocer su historia a través de las redes sociales. Allí se enteraron que esta no sería la primera vez que la mujer protagonizaba un hecho similar. Todo ocurrió en la ciudad de Rancagua. Según los primeros antecedentes, la mujer padecería de un trastorno mental. En el Facebook varias personas han puesto que tiene escriciofenia, que a ella le quitaron a su hija, pero uno no sabe si es verdad o no. Y siendo así, entonces que la autoridad se haga cargo, que la internen, no sé, le hagan algún tratamiento. En caso de perder a su hijo de vista en un lugar público, lo primero que los expertos recomiendan es mantener la calma y alertar a todos a su alrededor de que un niño se ha perdido, entregando todas sus características. La mejor medida a adoptar es no perder de vista a los niños. Los niños son impredecibles. En Argentina, por ejemplo, me tocó ver que los niños en su zapato izquierdo, en su chalita izquierda, andan con los datos ya sea en un papel plastificado. Tras ser detenida, la mujer quedó en libertad a las pocas horas, pero citada a la fiscalía y a tribunales para explicar lo sucedido y cuáles eran sus intenciones al acercarse a estos pequeños.